La Universidad Unioriente y UTEM dieron inicio a su jornada institucional, dando paso a jornadas llenas de actividades culturales, recreativas, artísticas y científicas. El evento de apertura fue la Conferencia de Salud Mental en el Contexto Educativo a cargo del psicólogo Juan Gabriel Cadena Prada, quien destacó la importancia de la salud mental en el ámbito académico y su impacto en el bienestar de estudiantes y docentes. La noche de hoy dimos inicio a nuestra jornada institucional, una jornada enmarcada en diferentes actividades. El doctor Cadena Prada, especialista en calidad y salud, quien actualmente cursa una maestría en salud mental y farmacodependencia, abordó el tema desde un enfoque de derechos y responsabilidad compartida. Su intervención resaltó la necesidad de fortalecer la comunidad educativa mediante herramientas prácticas para enfrentar los desafíos actuales en salud mental. La audiencia, conformada por estudiantes y docentes, calificó la charla como valiosa y oportuna. El tema que tocamos el día de hoy en salud mental es sencillo, es un tema lógico de derechos de la salud mental y responsabilidad, que la salud mental es de todos y responsabilidad de todos. Además de la conferencia, la institución dio inicio a su Semana Cultural, en la cual los estudiantes participarán en presentaciones de bailes, actos culturales y otros eventos artísticos que buscan resaltar el talento y el trabajo en equipo. Estos eventos complementan el enfoque integral de la jornada, promoviendo el bienestar emocional y la creatividad de la comunidad académica. Agradecido por estar aquí como jurado en este año 2024 para Unioriente y UTEM. En esta Semana de la Cultura fue un espacio muy hermoso, donde hubieron muchos talentos, al cual felicitamos a todos por ese talento que tienen en el baile y en el canto. La jornada institucional continuará durante la semana con actividades que fomentan la interacción, el aprendizaje y el desarrollo personal de toda la comunidad educativa Unioriente y UTEM.